Oye, ya tu sabes, esto lo arreglamos los dos Si tu, tu, tu y yo, tu y yo amándonos Si tu, tu, tu y yo, tu y yo queriéndonos Si tu, tu, tu y yo, tu y yo besándonos Si tu, tu, tu y yo, tu y yo Si tu ya no me llamas, ya no me amas, ya no me extrañas, solo me regañas Si tu sabes que esto es entre tu, tu, tu y yo, tu y yo amándonos Si tu, tu, tu y yo, tu y yo queriéndonos Si tu, tu, tu y yo, tu y yo besándonos Si tu, tu, tu y yo, tu y yo Oye, yo te digo, vente conmigo, vente pa' mi casa que quiero ser tu abrigo Oye, yo te digo, vente conmigo, si yo no quiero ser tu amigo Oye, yo te digo, vente conmigo, vente pa' mi casa que quiero ser tu abrigo Oye yo te digo, vete conmigo, si tú sabes que esto es entre Tú, tú, tú y yo, tú y yo amándonos Y tú, tú, tú y yo, tú y yo queriéndonos Y tú, tú, tú y yo, tú y yo besándonos Y tú, tú, tú y yo, tú y yo Y no respondes, ¿por qué te escondes? Y si tú sabes que yo soy tu hombre, tu único hombre Tú di mi nombre, si tú sabes que yo voy donde Hoy no respondes, ¿por qué te escondes? Si tú sabes que yo soy tu hombre, tu único hombre Tú di mi nombre, si tú sabes que esto es entre Tú, tú, tú y yo, tú y yo amándonos Y tú, tú, tú y yo, tú y yo queriéndonos Y tú, tú, tú y yo, tú y yo besándonos Y tú, tú y yo, tú y yo, tú y yo Y tú amándome y yo, amándome Y tú, tú, tú y yo, amándome Y tú, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Y tú, tú y yo, tú y yo, tú y yo